Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Quiero compartir con ustedes la alegría que embarga el Ministerio de Agricultura y Ganadería. He firmado en este momento la primera autorización para el cultivo de cáñamo industrial en Bebedero de Cañas, un proyecto de 150 hectáreas que serán cultivadas en Guanacaste. Para el Ministerio de Agricultura y Ganadería es sumamente importante el desarrollo de actividades agrícolas rentables, eficientes y con un potencial agroexportador importante. Además de este proyecto, tenemos 7 proyectos de cáñamo en estudio y un proyecto de cannabis medicinal también en evaluación. Esperamos que pronto sean aprobados para el desarrollo del país. El sector agropecuario avanza y el MAC avanza con él. INA, la llave del progreso.